Ismael Cárdenas, Rubí, qué guapa te ves con ese vestido. Sólo tengo una duda, ¿estás embarazada? No que yo sepa todavía. Qué pregunta, pero me sorprendió más la respuesta. José Antonio Díaz Reyes, 62 años de Querétaro. El fin de semana es el día que más nos gusta verlos por Internet. Disfrutamos mucho. Todos son excelentes cantantes. Gracias. Sara Sánchez López, del Centro Histórico. Al morir, ¿cuál será la forma correcta? ¿Sepultarse o cremarse con eso de que ya está cerca el Día de los Fieles Difuntos? Pues depende. Hay que notificarle a la familia el deseo, ¿no? Sí. Sí, hay personas que piensan que la cremación de alguna manera les va a doler, les va a… lo van a sentir. Entonces prefieren ser sepultados. Y hay otros que no, hay otros que dicen, no, de una vez. Rápido. Rubí, esmeralda. ¿Qué nos traes esta mañana, Rubí, tan guapa que vienes hoy? Si Dios me quita la vida. ¿Sepultura o incineración? Incineración. Sí. ¿Dónde vive usted? ¿Dónde vive usted? ¿Dónde vive usted? ¿Se te hace ola? Me quita la vida antes que a ti. Le voy a pedir ser el ángel, mi alma en la tuya, para evitar que pueda entrar otro querer a saborear. Lo que es tan mío, si Dios me quita la vida antes que a ti, le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos. Pues si otros brazos te dan aquel calor que te di. Serían tan grandes mis celos que en el mismo cielo me vuelvo a morir. Eso es solo un pensamiento, pues en su momento de locura me confiesa. Que cuando me besas eres tan mío como la playa del mar. Si Dios me quita la vida antes que a ti. Le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos. Pues si otros brazos te dan aquel calor que te di. Sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir. Si Dios me quita la vida antes que a ti. Es una promesa muy hermosa pero muy difícil, ¿no? Es una promesa de cumplir, Rubí. Sí, pues nunca vas a ser como fiel, ¿no? Hasta la eternidad. O yo no creo que el humano pueda ser fiel. ¿Por qué no? Amorosamente no creo. Porque siempre llegas a pensar en otra persona, no te vas a quedar toda la vida. O yo no conozco a alguien que se haya muerto su pareja y toda la vida se quiere. Uy, aquí tenemos información frecuente de parejas que han hecho durar su felicidad muchos años y al morir uno de los dos el otro le sigue casi inmediatamente. Sí, sí, sí. Y como que estuviera ahí sigue pensando en él. Un pacto. Sí, sí, sí. A mí me impresionó un amigo que ya él se iba a casar con aquella dama, tenían años de novio, se estaban ya en los preparativos, todo listo y una semana antes se muere ella por una enfermedad. Y él, hasta la fecha, años, 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 años y no se ha vuelto a casar ni ha vuelto a tener pareja desde entonces. Y llegas a su casa y todavía tiene fotografías de ella y qué fuerte, ¿no? ¿Sabes de quién me acordé? De Don Fermín. Don Fermín muere su esposa a dar a luz y él se quedó a cuidar a su hija que, pues imagínate, recién nacida y nunca se volvió a casar, nunca más. Y yo me acuerdo que le decían, ay, pero aunque sea algo, un desliz, y él decía, no, porque solamente una sola vez se ama la vida. Pues a veces hasta en nuestra propia familia tenemos parejas que han vivido casados toda, toda su vida. Sí, y siguen ahí juntos. Mi tío se ha casado cuatro veces. Y ahí vas tú. También. Ya lo voy rebasando. Fíjate que me platican que cuando murió mi bisabuelo, mi bisabuela era muy celosa porque lo quería así mucho, mucho, que cuando murió dijo, se estaba riendo en el funeral y dijo, bueno, por lo menos sé dónde está ahorita, porque es a que yo me vaya antes y caiga en los brazos de otra mujer. Ay, no me lo imagino. Como aquel epitafio, ¿no? Que le mandó poner la esposa al esposo ya enterrado. Y decía, por fin sé dónde pasas las noches. Sí.